¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a jugar Far Cry 5, el DLC de Muertos Vivientes Zombies. Porque ustedes me lo estuvieron pidiendo muchísimo en los comentarios que qué había pasado con la siguiente película. Aquí está la siguiente película que se llama Puentes... Puentes Quemados. ¿Por qué se llama Puentes Quemados? No tengo ni la menor idea. Pero es otra película, ¿no? ¿Se acuerdan de la pasada? Si no la vieron, véanla. Está muy divertido el capítulo. Vamos a ver en cuánto tiempo nos aventamos esta nueva película mal presupuestada. La cara de... Para empezar, soy un admirador de tus galardonados dramas bélicos. Gracias. ¿Y si hacemos una peli tan intensa que provoque estrés postraumático? Vale, 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 vale. Prepárate para la mejor presentación que se haya hecho en un ascensor. ¡Imagínatelo! Un equipo de operaciones especiales acribilla a los no muertos en un puente en ruinas. Están aislados y rodeados de agua, pero a ellos se la trae floja, porque son los mejores. ¡Sí! ¡Somos la hostia! ¡Tragad plomo, putos zombies! ¡Ta, ta, 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 ta! Matar zombies para ellos está chupado. Mientras haya suministros, claro. Pero a veces la cagan con los suministros. ¡Ups! ¡Lo habéis soltado en el lado que no es! ¡Mando a mis chicos! ¡Necesitaremos munición! ¿Qué ocurre cuando no quedan balas? ¿Cuando una misión de aniquilar se convierte en sálvese quien pueda? ¡Sólo podemos vivir sobreviviendo! ¡Una guerra en la que el enemigo ya está muerto! ¡No es muy allá! ¡Puentes quemados! Sigo sin entender lo del nombre, pero puentes quemados, ¿no? El héroe debe coger los suministros. De lo contrario, morirá y se convertirá en el enemigo. ¡Sí, lo veo! Agarrar los suministros. Brinco por aquí, ¿no? Ok. Eso quiere decir que... Tengo que ahorrar mis balas, ¿no? Quiero pensar que mis balas las tengo que ahorrar lo más que... ¿De aquí qué pez? ¿Sí puedo pasar? ¡Sí puedo! ¡Uy! Ok. Aquí hay una loca. ¿Puedo pasar así como así o no? A lo mejor y sí, ¿eh? Digo, yo estoy ahorrando balas pensando que tal vez me van a hacer falta, pero... ¡Uno nunca sabe! ¡Joder! Ok, ok, ok. ¡Sáltale, sáltale, mono! ¡No te atones! ¡No te atones, mono! ¡No! ¿Qué le pasa? A ver, ahí va. Ahí va. No, 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 no. Tranquilo, mijo, ¿eh? ¿Se murió? Sí se murió. Qué bueno. Hay que desmuertecito. También. Vaya. Pues, de lo de intenso sí se lo creo, ¿eh? Vale. Pues estamos en el epicentro de la epidemia, zombi. No hay humanos, ¿verdad? Ni diálogos. ¿Sólo matar zombis? ¿Sólo matar zombis? También hay puestos de mutación, pringue y anarquía. ¿Puestos de qué dijiste? ¿Puestos de qué dijiste? No manches, ya no tengo munición, ¿eh? Ya no tengo munición. Me está terminando. Vamos. ¡Vamos, señorita! ¡Levántese! Que no golpeo, mujeres caídas. Ni levantadas tampoco, pero... Pero levántese. Bien. Esto va mal. Esto va muy mal. Oh, y dos de un solo disparo. ¿Vieron eso, no? Lo vieron. Tengo que llegar... Aquí. Creo. Creo que sí. Mira. Tengo que romper esto. ¡Ay, mira! Un arma. Es una escopeta, de hecho. Ok. Romper. Perdone, señora. Pues es que... Usted viene y se me arrima, caray. ¿Cómo quiere? ¿Y tú de dónde saliste, caramba? ¿Muerto? ¿Muerto? ¿No se murió? ¡Muérete! ¡Muchino zombie, caray! ¿Por qué no se mueren? ¿Por qué me dificultan tanto la vida, eh? Porque ya están muertos, por eso no les gusta envidiosos ver que otros están vivos, ¿verdad? No, no, no. A fuerzas. ¡Muérete ya, mono! Ok. No me están dejando romper nada. ¿Se supone que tengo que romper estas cosas? Se supone, ¿no? Ve al punto de armas. Pues es lo que intento, nada más que... Fíjese que... Que como que no me dejan pasar los mendigos zombies. Tal vez... Si rompo este... Si rompo ese... Ok. Tengo el presentimiento de que tengo que destruir esto, pero... La última vez lo tuvimos que romper. Será por eso que tengo el presentimiento. ¡Muere! 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 Ok. ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Muere! ¡Muere! No le diste, mono. Bien. Joder, la munición escasea, eh. La munición no sobra aquí. La munición no me está sobrando. ¿Cómo llego de aquel lado? Es que debe haber alguna parte por la que tengo que trepar. Posiblemente. O por la que pasar agachadito. Pero no. No veo por dónde. ¡Muere! No veo por dónde pasar. Dice que tengo que ir de aquel lado. Y tengo el presentimiento de que tengo que dejar... Tengo que hacer que dejen de salir zombies primero. Antes de... Antes de... No, así voy a romper esto ya. No quería gastar yo munición en esto, pero... En vista de lo que está sucediendo aquí... Creo que sí lo tengo que hacer. ¡Muere! Y hay cosas también en el suelo. O sea, no nada más están aquí. Están en el suelo. Están por todas partes. Y salen del líquido. ¿Cómo por qué salen del líquido estas cosas? ¿Cómo por qué salen del líquido? Híjole, ya me atoré aquí. Ok, ya se está destruido. Vamos, con permiso. Creo que esos del suelo no hay necesidad de romperlos, eh. Solo los de las cápsulas estas. Ok, ahí va otro. Zombie. Vamos. Rompelo, rompelo, rompelo. Quítate. Ese ya se rompió. Perfecto. Ay, mira, le faltó uno abajo. Yo ni en cuenta, eh. Ah, ahora tiene todos... Ahora todo tiene sentido para mí. Entonces, un camión suelta gasolina que incendia la carretera. ¿Y eso qué implica para el héroe? El fuego representa sus arrebatos de ira. En vez de superarlos, intenta evitarlos. Vale. Ok. Entonces, nada más alto. Y por eso se llama puentes quemados, ¿no? Un tren del revés. Oh, espera un momento. Un tren cisterno del revés. La gente se cagará encima con la explosión. Ok, tengo que rom... Sí, ya. Ya, me queda claro. Disparo por acá, disparo por acá. Un montón de fuguitas a lo largo de la pipa esa, ¿no? Bueno, creo que... Creo que no basta con esto. A ver, vamos a darle... ¿Escopetazo? No. Pues más... Disparos. ¿Disparos? Ahí está. Ahí está. No, 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 no. Vienen un resto. Changos. Se queman, se queman, se queman, se queman, se queman. Aguas. La del Fortnite, la del Fortnite. Corre, 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 corre. ¿Por qué no puedo correr? Debe contar la manera de bajar. Si hiciéramos una gráfica del ritmo de la historia, este sería el punto más bajo de la peli. Y del puente. Y de mi carrera. ¿Has dicho algo? No. Vamos. No sé si ignorar a esos. Creo que sí, ¿eh? Creo que me puedo dar el lujo de ignorar a esos zombies y llegar de este lado. Nuestro héroe ve que no tiene ningún lugar a dónde ir. Literalmente. Podríamos escuchar ahora su dilema interno, su agonía, su pérdida. Oh, simplemente podría usar un gancho molón. ¿Quién grita? Creo que hay un zombie que se quedó por allá gritando y agonizando. ¿Cuál gancho? ¿De qué hablas? Oh, mira, nada más. ¿Qué tecnología? Ahora subimos y saltamos y subimos. Y va a haber zombies esperándome afuera, ¿no? Obvio. Digo arriba. Entonces ve una jaula gigante. ¿Qué hay dentro? Veamos. ¿Quizá la jaula le recuerda a su pasado como prisionero de guerra? ¡Claro! Y los zombies representan a yo que sé, la gente a la que vio morir. Interesante. Así es como convence a alguien de que haga tu película. Sacándole argumentos tontos, ¿no? Ok. Y esta escopeta es la chida, pero lamento decir que ya se me está acabando, ¿eh? Lo bueno es que ya tengo munición. No sé de dónde la saqué, pero tengo munición de esta. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vamos, recarga. Rápido, rápido, rápido. Eso. Eso. Apúrese en la cholla. Apúrese en la cholla. ¡Vamos! El del fueguito, el del fueguito. Ahí está. Se pone loco. Nada más cuidado. Nada más cuidado porque se pone a correr como loco ese cuando lo matas. Ok. ¿Aquí qué tenemos? ¿Nada? Nada, ¿no? Es por este lado, entonces. Más zombies adelante. Los veo en el radar. Los veo en el radar. ¡Zombies! Bien, munición. Apenas me acababan de dar munición de este y ya me la estoy agotando. Son mu-chi-si-mos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ok. Bien. Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Con eso de los disparos a la cabeza lo estoy haciendo bien. Es la parte mágica de la historia. Reventártelos con puro flomazo en la jeta. Aquí hay... ¿Escucho más? Vale, pues el héroe debe atajar por un refugio de mendigos dentro del puente. Allí los zombies están dando un festín. ¿Qué intentas decir sobre el problema de la indigencia? Ah, esto... No, 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 no. ¿La indigencia es mala? Te estás dejando los cuernos con esto, eh. Mira, la indigencia es un tema que me importa mucho. Quiero que todo el mundo pueda tener un hogar con una estantería llena de Blu-rays de mis películas. Ok, ¿y de esta se acabó la munición o qué? Sí, se acabó. Pero bien acabada. Lo que no entiendo es por qué dice ahí que tengo 206. Cuando en realidad no tengo. Creo que más bien es lo que le cabe, no lo que tengo. Sí, más bien creo que es eso. Bueno, vamos a sacar esta. Tengo 13 balas todavía de esta. Que es la que me va a estar salvando mi colita durante el transcurso de lo que queda. Mira, está viendo revistas de este mono. ¡Uy, qué es esto! ¿Botiquines? No me ha caído, botiquines. ¡Qué bien! Eso me va a venir de maravilla. Pero la munición tal vez me hubiera servido un poquito más, ¿saben? Tal vez si me hubieran soltado munición se los hubiera agradecido con más... ¡Ay, aquí está! ¡Gracias! Pero gracias, infinitamente gracias. ¿Y ya? ¿Fue todo? Bueno, por lo menos tenemos balas de este, ¿no? Por si en algún momento tengo que salvar mi trasero con eso. De esto... Y la pistola casi no la uso. Debería estarla utilizando un poquito más porque... Cuando salgan pocos zombies... Cuando salgan pocos zombies... Cuando salgan pocos zombies... Puso un coche enfrente, ¿no? Pero aquí está jugando este loco. ¡Es un psicópata! ¡Es un psicópata! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿De dónde salió un pie grande zombie? No entiendo, ¿eh? No entiendo su lógica de él. ¡Ay, se murió! Lo maté. ¡Vale! ¡El Bigfoot es historia! ¡Ja, ja! ¿A qué mola? ¿Acaba en un perro con un monstruo? ¡No! ¡Nuestro héroe ve una salida! Una salida mágica. ¿Salida mágica de este lado? Sí, mira. De este lado, mágicamente, encuentro una salida... ¡Un per... ¡Oye! ¡Oye! ¿Estás bien? ¿Tú? Ah. Creo que traen sueño, los chavos. Traen sueño. Creo que sí. ¿Es eso? ¿Más zombies? ¡Toma ya! Una metralladora. ¡Una metralladora! ¡Vamos! Esta sí me gusta. Esta sí me gusta. Esta sí me gusta. Con esta sí les ayudo, ¿eh? Con esta sí les ayudo a matar todos los zombies que quieran. Ese de allá se me muere. Híjole, se está atravesando. No, 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 no. Hay que tener cuidado porque si llega a pasar uno... Con uno de ellos que pase me va a complicar muchísimo las cosas. Así que la señora esa del camión... Perdón, perdón, perdón. Se calienta. Por favor, dime que no te calientas, cosa. Sí se calienta, pero tendría que estar disparando durante mucho tiempo para que se caliente. ¿Ok? No, lo tengo todo bajo control, ¿eh? ¡Explosión allá! Bajo control. Explosión aquí. Si le doy a eso, explota. No, los barriles esos no explotan. Deberían de... Siento yo que deberían de... Explotar. Pero no. Decidieron que no. No, ya sé. Se atascó, se atascó. Se atascó la cosa de esta. Espérese, señora. Espérese usted también. Y usted... No, no, no. Ya me están. Me están. ¿Pero qué le pasa a esto? Esta cosa se está... Se está calentando. ¿Quién me... ¿Quién me da? Necesito que se enfríe. Perdón, perdón, ¿eh? Estoy ahorrando balas porque se me calientan. Sí, me calienta mi ametralladora. Así. Ah, es que así era, mira. Un poquito así como que más paciente, ¿no? Le rompes una pierna por aquí, un brazo por allá. Explotas. Mira, ahora sí explotó algo y no sé ni qué fue. Ah, mira, esa señora se cree súper mal. Bala, 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 tras bala. Y ahí está. Así ya no se me calienta. Oye, ¿tú cómo te levantaste, mono? Te maté. Yo lo vi. Bueno, técnicamente ya estás muerto, pero bueno. ¿Sigue saliendo? Yo pensé que ya era todo. Uno más. Acaba... Acaba ya con el... Con lo del puente. ¿A qué se refiere con Acaba ya con lo del puente? ¿Se acabaron? ¿Se acabaron, verdad? Díganme que sí. Díganme que sí. Ok. Nos salimos de la ametralladora y luego nos vamos de este lado. No, no es cierto. Va a ser por acá, por donde venían todos los zombies. Y entonces se topa con un punto de control. ¿Ese es el final? ¿O no? Pam, pam, pam. ¿Y qué encuentra nuestro héroe al final? Pues a otro soldado que piensa que es un zombie más. ¡Bam! Todo el tarro. Fin. Lo voy a rechazar. Veo mucha acción, pero poco desarrollo de personajes. Hablando de desarrollo, ¿eh? ¿Desarrollamos un acuerdo? ¿Y si te vas ya y no presento cargos contra ti? Ese final sí está bien asqueroso, la neta, ¿eh? Creo que en general la historia me gustó, pero lo del final sí, como que eso de que maten al protagonista al final no me gusta. No soy muy fan de esas cosas. No soy muy fanático de ese tipo de situaciones. Bueno, ya nos terminamos. La segunda película. La tercera película se llama Amor Inmortal. Si la quieren ver por el canal, no se olviden de apoyar este video dejando su like en la parte de abajo, dejando su comentario. Compartan los videos con sus amigos y díganme si quieren ver la siguiente película de terror de Far Cry 5. Terror, entre comillas. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero nos vemos la próxima. ¡Chao!